De verdad que no comprendo a las mujeres. En el fondo ellas lo que buscas es a alguien como yo, pero no se atreven a confesarlo. A ti lo que te pasa es que siempre te enamoras de ellas. Una tía cuando nota que te has enamorado pierde todo su interés por ti. Tú no sabes nada del amor. ¿Amor? ¿Y qué coño es eso? Creo que María me odia. ¿Qué va? A mí me ha dicho que le caes muy bien. ¿De verdad? Un momento, un momento. Cuéntame exactamente qué te ha dicho. ¿Qué más te da lo que me haya dicho? A ti te gusta, ¿no? Pues voy tras ella. Si voy tras ella, ¿y qué hago? ¿El ridículo? No, no sé, ¿eh? Sé tú mismo. Y luego que tengas suerte, tío.